Hola, bienvenidos a Desde Mi Cocina. En estas épocas hacemos tamales y por lo regular siempre nos sobra recado. A veces no sabemos qué hacer y o nos toca hacer más tamales o podemos hacer chuchitos. Chuchitos son los tamalitos que hacemos con hoja de maíz en mi país, Guatemala. Para eso yo corté la carne de marrano, la lavé. Yo sé que muchas personas van a decir que no se lava la carne, a mí sí me gusta lavarla. Yo la lavo bien, la escurro, le echo sal y pimienta y la dejo 5 minutos reposando. Ya cuando pasó ese tiempo agarro un poco de carne, un poco de recado y lo revuelvo. No me gusta revolver toda la carne con el recado porque si me sobra carne y ya con el recado como que no. Entonces si me sobra recado separado lo guardo congelado y si me sobra carne igual y lo puedo hacer en diferentes formas. Luego aquí está la masa. A la masa yo le pongo sal, ablandador y bacon powder, royal como le llamamos en Guatemala. El royal lo que hace es que crezcan y que se salgan un poquito más mojaditos. Le da un toquecito bien rico. Y también uso las hojas de maíz, tusas, le llamamos nosotros. Y en este momento les voy a enseñar como yo hago mis chuchitos. Entonces nos ponemos un poquito de agua en las manos para que no se nos pegue la masa. Lo cerramos y luego lo ponemos en nuestra hoja de maíz. Muchas personas lo amarran, pero yo encontré esta técnica de solo dejarlos así, irlos poniendo parados y no necesito amarrarlos. Y queda bien. Aquí van a salir como 50 chuchitos y está perfecto porque comimos tamales, ahora podemos comer chuchitos. Aquí lo que se trata es de buscar soluciones para las cosas que nos quedan, para no tirarlas, no desperdiciarlas. Podemos hacer otras cosas y agradar a nuestras familias con los sabores de nuestro país y fácil. Y aquí están mis chuchitos. Los puse a cocinar por exactamente dos horas. Los esponjaditos jugosos como los chuchitos de Guatemala. Hasta la vista.